La ciencia en fertilidad y reproducción asistida La ciencia en fertilidad y reproducción asistida ha sido compañera de los avances que colaboran con el empoderamiento de las mujeres. En la actualidad, muchas de ellas eligen asumir responsabilidades más sociales que familiares. La maternidad se ha transformado en una elección y la ciencia contribuye a eso. En ginecología en los años 50, la aparición de los anticonceptivos orales fueron el primer gran paso hacia una mujer empoderada. Esto atrasó la llegada del primer hijo, pero no pudo detener el reloj biológico. Lo logró la vitrificación de óvulos como excelente respuesta de la ciencia a esas mujeres que quieren ser madres en el futuro, o que quizás no saben si quieren serlo. Aquellas mujeres en edad fértil que sepan que su decisión es postergar la llegada de su primer hijo pueden recurrir a esta técnica. El beneficio es que se conservan los óvulos de la edad del momento en que se congelaron, por lo que la mujer puede decidir ser madre a los 40, pero con sus óvulos de cuando tenía 32, por ejemplo. El procedimiento consiste en estimular los ovarios con hormonas para obtener los óvulos. La cantidad dependerá de la capacidad de respuesta del ovario procediendo luego a su criopreservación. La técnica utilizada es la vitrificación, que es la variante de congelamiento con descenso brusco de la temperatura y que permite lograr mejores resultados al descongelarlo. Los avances científicos también facilitaron la posibilidad de ser madre en contextos menos tradicionales que la familia tipo de otras épocas. Hoy una mujer puede ser madre, aunque no esté en pareja o lo esté con otra mujer. La realización de la mujer, su libertad y la posibilidad de decidir querer o no un hijo. De eso se trata también el empoderamiento femenino.